El penal del altiplano cuenta con modernos y rigurosos sistemas de seguridad, acordes con estándares internacionales, medidas de seguridad que sin embargo no impidieron la segunda fuga del Chapo Guzmán. El Centro Federal de Readaptación Social Nº 1 de Almoloya de Juárez se terminó de construir en 1991 en el sexenio de Carlos Salinas. Abarca 260 mil metros cuadrados con ocho torres de vigilancia y 750 cámaras de circuito cerrado en zonas estratégicas. Sus paredes son de un metro de espesor, sus pasillos, escaleras y pasadizos se diseñaron en todas direcciones para desorientar, hay o había sensores subterráneos para detectar cualquier intento de excavación y múltiples radares para alertar e inhibir cualquier intención de fuga. Guzmán Loera logró fugarse a partir de una estrategia que pudiera evadir todos los sistemas internos de seguridad diseñados conforme a estándares internacionales. Lo hizo de manera subterránea, mediante un túnel de alta tecnología con una profundidad de hasta 19 metros. Hay cables de alta tensión alrededor de sus muros de 15 metros de alto, reforzados por más sensores infrarrojos y ópticos. Las puertas son controladas con seguros electromagnéticos de sierra automático tras un lapso de 30 segundos. Las celdas están a la vista del pasillo de control. Por razones de derechos humanos, de respeto a la intimidad, la videovigilancia tenía dos puntos ciegos. El penal está restringido para las comunicaciones electrónicas y sobrevuelos. Las visitas son un día a la semana de familiares debidamente acreditados ante las autoridades y con previa autorización del reo. De acuerdo con reportes oficiales del Sistema Penitenciario Federal, solo dos reos han muerto a tiros en el interior del altiplano. Arturo Guzmán Loera, alias El Pollo, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, y Miguel Ángel Beltrán Lugo, alias El Ceja Güera. Canal Judicial, Mario López Peña.